Marcelo y su carnal Mario Delgado. Con Marcelo Ebrard tuve muy poco acercamiento. Una vez asistí a una comida en la casa del doctor Fernando Guisa, quien durante la gestión de López Obrador al frente del gobierno del Distrito Federal impulsó uno de los hospitales más importantes en la Ciudad de México que atiende a mujeres con cáncer, FUCAM. César y yo llegamos en representación de su jefe, quien era enemigo de convivios y pachangas. Los anfitriones, el doctor Guisa y su esposa, estaban en el asador volteando la carne de alguna pobre vaca, y a unos metros de distancia se encontraba Marcelo, en ese momento secretario de Seguridad Pública de la capital, tomado de la mano de su novia, la actriz Mariana Prats. El motivo del convivio era festejar el éxito de la clínica y la promesa de que la administración del tabasqueño contribuiría económicamente a su crecimiento. Siendo periodista, me dediqué a observar y a escuchar a los anfitriones e invitados. El doctor Guisa y su esposa se portaron diligentes, amables, simpáticos y con un sentido del humor increíble. Y Prat, en cambio, fue petulante y creído. No ocultaba su ambición de poder. No se conformaba con ser jefe de la policía. Ya durante la regencia de Manuel Camacho Solís, en 1992, había probado las mieles de mandar y ser obedecido como secretario de gobierno, por lo que su siguiente paso sería ocupar el mismo cargo de su padrino político. Sin tapujos y sin soltar la mano de Prats, quien solo sonreía, futurizó asegurando que sucedería en la jefatura de gobierno a López Obrador. En un par de horas que compartimos la comida, me di cuenta de que el espriista era sumamente codicioso y para lograr sus objetivos no le importaría sacrificar a su propia familia. César, como siempre acostumbró mientras vivimos juntos, fue un oyente más mientras disfrutaba de su copa de vino moviéndola de cuando en cuando con el dedo índice. De regreso a casa le externé mi opinión sobre Marcelo. Coincidió, pero me dejó en claro que la última palabra la tendría siempre su jefe, quien finalmente puso el cargo de jefe de gobierno en las manos ensangrentadas de Ebrard. Después de esa comida en la casa de los Guisa, vi a Marcelo Ebrard muchas veces en las reuniones del Gabinete de Seguridad, donde tanto él como el procurador Bernardo Batis le rendían informes a López Obrador de cómo estaban, combatiendo la delincuencia en las 16 delegaciones políticas. En esas tareas asignaron como responsables a 70 mujeres y crearon igual número de secciones territoriales. A mi lado, muy de mañana, como ya dije, siempre estaba Mario Delgado. Tanto él como yo pasábamos documentos y anotábamos las dudas y peticiones del tabasqueño. Mario, como su jefe Marcelo, tenía la misma ambición de poder, a tal grado de haber pretendido ser jefe de gobierno en 2012. Sólo que él no tuvo el padrinazgo del tabasqueño ni el carisma o la labia para convencer al electorado. Economista de profesión, Delgado ocupó la Secretaría de Finanzas durante la administración de Ebrard, quien lo movió un año antes de concluir a la Secretaría de Educación para quitarle el sello de ser quien nos cobraba y aumentaba los impuestos. Le cambiaron la imagen con un corte de cabello diferente al acostumbrado y hasta tomó clases de dicción, empatía para conectar con los ciudadanos. Ni así logró entusiasmar al electorado. Finalmente la candidatura recayó en otro subalterno de Marcelo, Miguel Ángel Mancera, un joven abogado que muy dentro de su alma traía tatuado el pecado original que mueve a los priistas, panistas, perredistas y, y con gran fuerza, a los morenistas. La traición. Cas, cas y más cas. Andrés Manuel López Obrador había hecho de Marcelo Ebrard la mejor elección para dejarle encargado el changarro, donde el dinero corría como agua, desde los impuestos que odiamos los mexicanos, pasando por el metro, exprimido por muchas manos, y la red de transporte de pasajeros, hasta las secretarías, los órganos descentralizados y la Asamblea Legislativa, desde donde se aprueban los presupuestos de las dependencias. Además, estaban los recursos otorgados por los órganos electorales a los partidos, en este caso al PRD, y la desinteresada contribución de empresarios beneficiados con contratos durante el gobierno del tabasqueño en la Ciudad de México. Había también cas de los gobernadores perredistas y presidentes municipales. Por dinero ya no sufrirían. Los aliados empeñados en ganar la presidencia con López Obrador pactaron la entrega de miles de millones de pesos para la campaña de 2006 a 2012. Al estilo de los cárteles de la droga, todo era encas que caía en las manos del Alejandro Esquer y su ayudante, Gabriel García Hernández, quien varios años más tarde se volvería jefe de los delegados de Bienestar y después, por perder la elección de 2021 en la Ciudad de México, fue cesado y enviado a probar si el agua de la laguna era saludable. ¿Qué pensará ahora? No, nunca le faltó dinero al presidente durante ese sexenio. Bueno, sí, durante unos meses, cuando Marcelo se enojó con su tutor. Las giras del tabasqueño por el país nunca pararon después de haber perdido la elección en 2006. Quiso convertirse en candidato eterno mientras el jefe de gobierno hacía su propia apuesta desde la oficina del Zócalo Capitalino. Ebrard pensó que siendo el Distrito Federal sede de los poderes le daba para ganarle al tabasqueño la candidatura del PRD a la presidencia, pero ignoraba que el destino le tenía preparada una desgracia con 12 muertos. Y tampoco imaginaba la jugarreta que haría el tabasqueño para dejarlo fuera de la contienda. Salamero como siempre fue con López Obrador. Ebrard proveyó dinero en efectivo al licenciado para que se entretuviera viajando por el país para olvidar su frustración y rencor contra Calderón por haberle arrebatado la presidencia. Semanas después de ver al panista con la banda presidencial sobre su pecho, López Obrador reunió a su grupo compacto de colaboradores y les dijo que emprenderían una campaña no legal electoralmente por todo México, según me contó César cuando me anunció que seguiría de gira. No me gustó la noticia. ¿Y con qué dinero van a andar de gira? Le pregunté a sabiendas de que ninguno, ni el propio López Obrador, tenía trabajo ni salario. Eso ya está resuelto. Me dijo, Marcelo va a financiar los viajes y el sueldo de los que acompañemos al licenciado. No te preocupes, solo te pido comprensión y apoyo para irme con él. Obviamente no necesitaba mi comprensión, mi apoyo o mi bendición. Aunque me hubiera negado, igual se habría ido porque para él no había nadie más importante, ni yo, ni sus hijos, que eran pequeños. Así, en un abrir y cerrar de ojos, César pasó de un sueldo de 20 mil pesos. Eso me dijo, durante la primera campaña presidencial, a 50 mil mensuales en la segunda, y 90 días de aguinaldo como si trabajara para un patrón que cumple con la ley laboral. Alejandro Esquer debió haber guardado muchos sobrecitos amarillos para ocuparlos de nuevo en los salarios de cada colaborador. Y esa cantidad fue la que se les dio durante los seis años de campaña. Más sus viáticos para dormir en mejores hoteles, y al menos César, ya no compartir habitación con los que iban en la gira. Como eran efectivo, nunca pagaron impuestos. Solo el PRD, cuando legalmente arrancaba la campaña, reportaba gastos por el financiamiento recibido. Quizá la prueba más contundente del apoyo económico de Marcelo Ebrard se dio un año antes de la elección presidencial. Para ser exacta, el 15 de noviembre de 2011, cuando acordaron someterse a una encuesta entre militantes de los partidos que los apoyaban para definir la candidatura. El tabasqueño, como siempre, contrató a su encuestadora de cabecera, Covarrubias, y por parte del PRD una denominada Nodo. Estas fueron las preguntas que realizaron Nodo y Covarrubias en la elección del candidato de la izquierda a la presidencia en 2012. 1. ¿Cuál es su opinión hacia los personajes mostrados? Nodo dio un diferencial de 8.97 puntos a favor de Ebrard, Covarrubias 4.6 a favor de Ebrard, por lo que el ganador resultó ser el jefe de gobierno del DF. 2. ¿Por quién o por quiénes nunca votaría? Marcelo Ebrard resultó con el menor porcentaje de rechazo en ambas encuestadoras. 3. Si los candidatos a la presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por quién votaría? Ganó López Obrador. 4. De un grupo de 5. ¿Por quién votaría? La mayoría de las encuestas prefirió a AMLO. 5. ¿A quién de los personajes en la López Obrador? Claramente, la información que dieron a los medios sobre el resultado de la encuesta fue tramposa. Solo dijeron lo que le convenía a AMLO, pero nunca transparentaron porcentajes ni nombres de candidatos de otros partidos. Ese mismo día, Ebrard aceptó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las preguntas realizadas a 6.000 ciudadanos para definir al mejor aspirante. Reconozco que la intención de voto favorece ahorita a Andrés Manuel López Obrador. Sería un error argumentar que estamos en posiciones igualitarias. El día de los resultados definen al candidato. De no reconocerlos, en mi caso sería preguntarme dónde quedó la congruencia de lo que habíamos afirmado, dijo el jefe de gobierno ante los medios de comunicación con una expresión que no era de felicidad, pero no podía argumentar fraude. Quien en ese tiempo, e incluso ahora, se atrevería a desafiar al autoritario y vengativo López Obrador. La noche del 15 de noviembre, cuando se dio a conocer el resultado de las encuestas, César llegó a casa con un semblante muy distinto al de un ganador. Se notaba molesto, cansado y harto. ¿Qué pasó? Le pregunté. ¿Ganó el licenciado? Fue su única respuesta y se puso a ver la televisión. La expresión en su cara no desapareció con la película que escogió y podría decir que noté en él un sentimiento de preocupación. Días después, cuando se acercaba la fecha de la mesada, César parecía león enjaulado, daba vueltas de un lado a otro de la habitación y me puso nerviosa porque no sabía qué ocurría. Me enteré del motivo el día que Mario Delgado debía hacer la entrega del CAS. El flamante exsecretario de Finanzas no llegó a la cita con Alejandro Esquer. Marcelo estaba inconforme con los resultados de la encuesta y para demostrarlo les cortó el oxígeno económico durante varios meses, por lo que debieron conformarse con lo aportado por el dueño del PT, Alberto Anaya. Este hije no sabe cumplir su palabra. Nos quitó el apoyo, me dijo César. No obstante, el enojo del jefe de gobierno desapareció meses después porque tuvo la promesa del tabasqueño que, de no ganar en 2012, se retiraría a su rancho La Chingada en Palenque, Chiapas, y él, Marcelo, sería el candidato presidencial. No cumplió ninguna de las dos. Perdió la elección, no se fue a la chingada, con el pretexto de que los perredistas habían apoyado el Pacto por México. Inició la estrategia de construir su propio partido y destruir al PRD que lo hizo jefe de gobierno y dos veces candidato a la presidencia. Durante su gobierno en la capital Marcelo Ebrard estaba seguro de que la línea 12 del metro lo catapultaría. A la candidatura presidencial en 2012, pero en el camino, como ya vimos, se atravesó el tabasqueño con una encuesta y su sueño quedó hecho añicos. Sin embargo, no todo era frustración para Marcelo. Aquella obra del metro no solo le dio imagen, sino mucho dinero, como se ha consignado en reportajes y más recientemente en el libro de Isela Lagunas, línea 12, crónica de una tragedia anunciada, con los sobreprecios y los moches. Casi el final de su gestión, el 30 de octubre de 2012, Ebrard inauguró la llamada línea dorada. Al acto asistió Felipe Calderón, el odiado rival de López Obrador. Marcelo no imaginaba que su obra maestra se convertiría tiempo después en su peor pesadilla. Se trataba de un enorme Frankenstein que lo llevaría a autoegiliarse durante varios años, primero en Francia y luego en Estados Unidos, ante el temor de ser aprendido por las fallas que presentaba la obra. La línea que transportaba a los más pobres del poniente de la Ciudad de México y del Estado de México le había. Dado muchas satisfacciones políticas y económicas a la pareja Ebrard, delgado y, por supuesto, en mucho salpicaba al eterno candidato presidencial. Cuando su hijo pródigo, Miguel Ángel Mancera, ganó la jefatura de gobierno, Marcelo creyó que habría un pacto de impunidad como los que había construido con Alejandro Encinas y con él, propio López Obrador. Cuán equivocado estaba. Mancera no solo no tapó las fechorías de la línea dorada, sino que el 12 de marzo de 2014 ordenó cerrar un el tramo que va de la estación Tlahuaca a Tlalilco. El cierre parcial de la línea 12 detonó el rompimiento entre Ebrard y Mancera, pero no fue el único motivo. Marcelo se opuso rotundamente a que Joel Ortega, quien fungió como jefe de campaña de Mancera, ocupara la dirección general del metro. Tal vez porque sabía que a Ortega le había echado sobre los hombros la muerte de 13 personas en el News de Bahín, podría vengarse si le encontraba basura bajo la alfombra naranja. Durante los años en que trabajé al lado de Joel Ortega nunca le advertí ese tipo de sentimientos. Joel decidió cargar con su cruz, y sus razones tendrá. Nunca se lo pregunté. Lo que sí fue cierto es el basural de corrupción que dejó la pareja Ebrard Delgado. Cuando Joel asumió la dirección general del metro regresé a colaborar con él de manera externa debido a una enfermedad que no me permitía estar encerrada en una oficina. Mi trabajo como servidora pública jamás me anuló el instinto periodístico. Fue así como me enteré de que la pareja que hoy ocupa altos cargos, Marcelo como canciller y Mario Delgado como dirigente de Morena, no sólo había inflado el presupuesto para la construcción de la línea 12, sino que por medio de Delgado se había creado una empresa fantasma de limpieza, según los rumores que se ventilaban entre los funcionarios del metro. Este asunto me vino a la memoria al escuchar la entrevista que la periodista Carmen Aristegui le hizo el 24 de junio de 2021 al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien aseguró categórico que en un corto plazo aparecería información sobre el moche de alrededor de 1.200 millones de pesos que recibieron Marcelo Ebrard y Mario Delgado por la construcción de la línea 12, el cual fue transferido a bancos europeos. Entonces me pregunté, ¿alguien sabe verdaderamente dónde reside el dirigente de Morena? Cuando éramos simples empleados de gobierno, vivía en el sur de la ciudad. Luego fue candidato a diputado por Iztacalco, donde jamás habitó, y su dirección para votar corresponde a su estado natal, Colima. La rendición de cuentas y la transparencia no se le da a ningún servidor público del gobierno federal, ni tampoco a sus legisladores. Unas semanas después de estallar el escándalo por la mala construcción de la línea 12, con los rumores políticos de que Mancera solicitaría una orden de aprehensión en su contra. Marcelo salió a los medios de comunicación a decir lo que siempre se dice, el que nada debe nada teme. Pero sí debió, deber y temer mucho, porque se fue de México sin avisarle a nadie. Se autoexilió pobremente en París durante varios años en compañía de su esposa Rosalinda Hueso, y vivió y disfrutó de los placeres de la ciudad del amor sin trabajar. Ya no había un Andrés Manuel López Obrador que diera la cara por él. Como candidato oficial del movimiento progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el tabasqueño no lo necesitaba más. Para entonces Marcelo ya no estaba en posibilidades de seguirle aportando económicamente a su campaña presidencial, pues había dejado de ser jefe de gobierno para convertirse en un político moralmente criminal por una línea, del metro que ponía en grave riesgo a millones de usuarios, en particular a los más pobres. Cada vez veía menos a César. En los últimos años de la segunda campaña presidencial llegaba casi siempre la noche del domingo y se volvía a ir el martes. El lunes, que era su día de descanso, despertaba hasta muy tarde, desayunaba, y por la tarde se iba a la casa de campaña a rendirle cuentas a Alejandro Esquer. En ese lapso le contaba de los aconteceres políticos en la capital, de las reacciones en los medios de comunicación y de quienes me buscaban para pedirme que le pasara un mensaje sobre sus aspiraciones políticas. Obviamente no podía dejar fuera la huida de Marcelo Ebrard, el gran benefactor de su jefe y de su grupo compacto. Cuando César tenía motivos para reírse, lo hacía con ganas, a carcajada abierta. Esa fue su reacción cuando le conté que Marcelo había salido muy valiente a decir que «el que nada debe nada teme» y esa misma noche, en mayo de 2015, tomó el avión que lo llevaría a París. No paraba de reír, hasta las lágrimas brotaron de sus ojos cuando ya más relajado me dijo «el que la debe la paga», en alusión a lo ocurrido en el news de Bahín, y me aseguró que su querido jefe no se metería en ese asunto». Así, Ebrard se quedó solo, vulnerable y muy dolido con el candidato presidencial al que había apoyado con mucho dinero y le había levantado la mano, aceptando que fuera por segunda ocasión abanderado del PRD a la presidencia. Antes de huir, Ebrard trató de esconderse, como lo hizo su mano derecha, Mario Delgado, detrás del fuero de diputado federal, por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, por intervención de Luis Walton Aburto, quien era alcalde de Acapulco e integrante del partido de Dante Delgado. Se le ofreció una salida regalándole una diputación plurinominal, pero también se le fue de las manos. El karma no lo dejaba en paz, así que me voy si París mientras se calmaba la fiera. Pero, insisto, ¿de qué manera se autoliquidaría como jefe de gobierno para vivir en una de las ciudades más caras del mundo? Por ahí, su gente cercana lanzó un buscapié argumentando que se había convertido en todo un conferencista que cobraba en euros. Pero la realidad es demasiado cruel, pues hasta París llegó el asunto de la línea 12. ¿Sobre qué tema podría dictar conferencias el hombre al que se le dio el título del mejor alcalde del mundo en 2010? ¿Que no fuera la corrupción en la línea dorada o su autoexilio? Marcelo encargó a su muchacho, al colimense de ojos altones y leal colaborador, hacer todo para operar a su favor y regresar a México a buscar, de nuevo, el cobijo de López Obrador. Finalmente, meses antes de la elección presidencial de 2018, el tabasqueño le abrió la puerta enviándolo como coordinador de la primera circunscripción, estando bajo su responsabilidad del triunfo de Morena en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango. El temor de ser aprendido por la línea 12 había pasado, y sin recato ni remordimiento, Marcelo aceptó el cargo diciendo a la prensa que regresaba al país a trabajar y a vivir del sueldo que le pagaría el abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Nunca enseñó su cartera y mucho menos dijo tener solo 200 pesos. Como consistentemente lo hace el presidente, pero sí insistió, ante la presión de los medios, en ser un político pobre. Y, entonces, ¿sus conferencias pagadas?